Buenas tardes, lamentablemente tenemos que tratar este tema del mercado internacional de la miel bajo tiempos de guerra. Decía el famoso poeta Antonio Machado, en tiempo de guerra la primera víctima de un conflicto es la verdad. Para nosotros el rechazar la mentira y buscar juntos la verdad es el único camino para evitar ser víctimas de la manipulación que genera la desinformación. Con seguridad, casi una garantía, muy pronto cuando inicien las grandes cosechas, las más importantes para la exportación. En nuestro país y en los demás países tendremos que estar informados para que no nos tomen por sorpresa los cambios bruscos que se ven venido. Pero ¿por qué una guerra tan distante? Pensaría yo. Una guerra tan distante, tan lejos, tan ajena a nosotros nos puede afectar. Sí, nos va a afectar. La guerra. Uno de las revistas o periódicos más importantes es una institución económica, el Wall Street Journal, dice, esto es un golpe triple a la economía global con una combinación tóxica de una inflación más alta. O sea, ya existe una inflación, pero será más alta. Un crecimiento económico menor para todos, no nomás para AMLO y la cuarta transformación. Es para todo el mundo. Y una mayor incertidumbre del porvenir. Eso es lo que tenemos como consecuencia, dice el Wall Street Journal. Lo único bueno en medio de este caos es que el crecimiento es fuerte y es un contrabalanceo a la desaceleración que se debe venir y que tanto los legisladores e inversionistas están preparados ya para la inflación. Esta inflación que se avecina. Sí. Vamos a tener cuidado. Vamos a tener que tener mucho cuidado cuando vendamos nuestra miel. Porque la moneda está o va a estar muy frágil. Ahorita están los mercados muy frágiles, muy volátiles. Y nosotros para establecer nuestros precios de la miel tenemos que tener mucho cuidado a la hora de la venta. Porque el dinero que hoy te compre un kilo de tortillas, mañana tal vez te compre únicamente medio kilo. Ese es el problema que la inflación que la inflación genera.